¡Suscríbete al canal! 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 Al espejo otra vez te miras Te buscas en el reflejo y no te podés encontrar Estereotipos y una mujer fatal Y vos que no dejas de vomitar Ese monstruo se comió tu identidad Un MN de esta puta sociedad Ya no podés ir al baño después de cenar Si que alguien te quiera acompañar Entra a tus lejos Las mismas negras te cascabas la puerta Hoy comiste de más El sabor amargo empieza a quemar Son las drogas Eso dice mamá Agarras la mochila y te vas seguro De tu cuerpo va a opinar Y vos te sentís tan mal en el taller Único Nunca vas a encajar Entre así lejos Lágrimas negras te cascabas la puerta Que nadie vaya a entrar El sabor amargo me empieza a quemar Sos hermosa Sos hermosa Me repite papá Entre así lejos Lágrimas negras te cascabas la puerta Hoy comiste de más, el sabor amargo te empieza a quemar y en el talle único Nunca vas a encantar, no puedo encantar No voy a encantar, no quiero encantar Hermoso, vamos con Fantasma Oh, grita de nuevo que no quiero pensar Que me mires y no sientas nada Que me mientas si te sientas bien Que te sale muy bien tu papel Pero siento que no sé quién sos Yo sabía en la cara de pies En la cara me decís que no No te creo y no te voy a creer Hey, he pensado en que duele más Si engañarme o dejarte ir Vos sabes que ya no duermo más Ya te dije, dejémoslo acá Y no digas que siempre soy yo La mentira la inventaste vos Este día se hizo de terror Tu pantalma se me despreció Pero es que no nunca supe quién sos No sabía ni la dibujé En la cara me decís que no No te creo y no te voy a creer No te creo y no te voy a creer Y no digas que siempre soy yo La mentira la inventaste vos Este día se hizo de terror Tu pantalma se me despreció 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 La cerradura La cerradura Otra vez me cansé Ya no es lo que fue Otra vez me olvidé Donde dejé la llave ayer Parece que sabes Que el amor no va a alcanzar Y es que no, vos no dejás De decir que ya no me amás Esta casa me parece una tortura Si no escucho Si no escucho cabildas en la duda Ya no escucho tu música Como una truca y la, la, la Y qué mierda de vida Si miro al piso para no llorar Si no me importa cuánto me lastimas Si este infierno no va a terminar Si este infierno no va a terminar Sin tus vueltas al mismo lugar Si esto igual va a volver a pasar Si yo me rito y vos me adorás Si no escucho cabildas en la duda Si no escucho cabildas en la duda Si no escucho cabildas en la duda Si no despertaco cabildas en la duda Si no escucho cabildas en la duda O de ninguna identidad Si no escucho si no escucho cabildas en la duda Pero porque no sabía ni yo Porque... A ver si no espero Y qué mierda de vida Y qué mierda de vida Y qué mierda de vida Si miro al piso para no llorar Si no me importa cuánto me lastimas Que este invierno no va a terminar Sin tus vueltas al mismo lugar Que esto igual va a volver a pasar Si yo perdido y vos me adorás Que esto igual va a volver a pasar Las cosas Que esto igual va a volver a pasar Me voy a escapar de la correa de tus palabras Me voy a soltar en el cielo de tus pestañas ¡Pronto, salte! De la trampa de tus dientes me liberaré De la visión en mi subconsciente Y con tu mirada fija me decís Mi mentira si yo te creo en mi vida en tus inmensas pupilas Las cosas que me decís cuando rasgas tu nariz Solo me hacen sentir que soy el día como vos El día de dolor Por tu paso, amor Por tu paso, amor El alma, amor El alma, marusias, cosas sin sentido Y yo tengo mi cerebro por el piso Las cosas, amor Las cosas que decís cuando rasgas tu nariz Solo me hacen sentir que soy el día como vos El día de dolor Por tu paso, amor Por tu paso, amor Por tu paso, amor Las cosas, amor Suscríbete al canal Ya estoy harta. Ya estoy harta. Ya estoy harta. Ya estoy harta. La corona santa. Me pongo maquillaje para disimular. Me tomo una clona para continuar. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. La falsedad. No aguanto más. 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 Fuerte la mano. Llega la hora de cenar. Y hay sonrisas que actuar. No aguanto más. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a Jan Gracias a Guille Que hace imposible todo esto Aguante giramundo Aguante avante Llama Ander Son las muñecas Gracias por ver el video Gracias por ver el video